Vamos ahora con el detalle de la información y lo que marca la jornada. Y es que inicia la segunda temporada de incendios forestales y la Conred prevé algunos departamentos con mayor riesgo. La segunda temporada de incendios forestales entre los meses de marzo y junio ha iniciado. Hasta el momento son más de 45 incendios activos y Petén es el departamento más afectado. Derivado de la falta de humedad, del ingreso también de los frentes fríos, pues la segunda etapa se ve reflejada en la parte norte del país donde empiezan a proliferar más los incendios forestales. En estos momentos tenemos 45 incendios forestales, los cuales están siendo combatidos por las brigadas de respuesta a incendios forestales y otras instituciones de primera respuesta del sistema Conred. Estamos hablando de que los departamentos afectados en estos momentos son Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, que registra siete incendios, Isabal, Jutiapa, el departamento de Petén, que es el más afectado durante los últimos días, que registra 20 incendios activos en los municipios de La Libertad, San Andrés y Sayacché. Otros departamentos afectados son Quetzaltenango, Quiché, Zacatepeque y San Marcos. Asimismo, Conred menciona la probabilidad de mayor afectación en el área norte y oriente para la temporada de incendios. Como parte del protocolo específico por temporada de incendios forestales se hacen los análisis correspondientes para saber cuáles son la probabilidad de impacto de estos incendios que puedan afectar en el territorio, por lo que se priorizan en esta segunda fase cuatro departamentos que son Alta Verapaz, Petén, Quiché y Zacapa. Estos análisis se hacen tanto por la disponibilidad que hay de combustible natural como también de los puntos de calor en esta época y la falta de humedad, por lo que se hace saber a las autoridades locales como parte del protocolo específico para que ellos se preparen con sus recursos para que puedan combatir los incendios forestales. Estas son algunas recomendaciones para evitar incendios forestales, considerando que el 90% de ellos son provocados. Se sabe que más del 95% de los incendios son provocados por negligencias o por otras causas, por lo que hacemos un llamado a la población a que debemos cuidar nuestro patrimonio natural y que si vamos a hacer quemas o rosas en áreas con demasiada pendiente o en horas no adecuadas, tenemos que saber que estos incendios se van a salir de control, por lo que hacemos el llamado a la población a evitar hacer este tipo de prácticas si no se cuenta con el conocimiento o también si no hacemos estas prácticas en horas adecuadas, esto se puede salir de control.